Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, mirarme a ti y no soltarte Eres tan embregante, eres tú Eres tú Quiero contemnarte sin contar el tiempo Dibujarte con los puro y recuerdos Simplemente marcar tus labios, tus besos Estar aquí en otro momento, eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Cuando estoy a un lado de ti, todo lo bueno de mí Flores es tú Es el año, la preciosa energía Es tu alma que envía Enseñar a su cuerpo Porque este sigue pidiendo ese aroma de ti Enseñar a su cuerpo Que me diga la situación Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Y tú Eres tú Eres tú Tan sutilmente Disfruta tanto quererte Quieres ser Disfruta tanto quererte Disfruta tanto quererte